Y esto se lo enviamos a la gente de Tamaulipas y Texas ¡Suéltale, ángel! 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 Yo tengo una novia que se llama Esther, tiene las piernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther, tiene las piernotas como Lucifer Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Con la minifada que se puso ayer, parece muñeca de Chapultepec Con la minifada que se puso ayer, parece muñeca de Chapultepec Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Con la minifada que se puso ayer, parece muñeca de Chapultepec Con la minifada que se puso ayer, parece muñeca de Chapultepec Con la minifada que se puso ayer, parece muñeca de Chapultepec Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Amor chiquito, acabado de nacer Tú eres mi canto, eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti Espero me hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amor chiquito, acabado de nacer Tú eres mi canto, eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón ¡Oye, oye! 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 Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti Espero me hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amor chiquito, acabado de nacer Tú eres mi canto, eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón 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 DJ Martínez Martínez Mezclando Cumbia Cumbia Ejando allá en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me chilen en este disco No voy a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Y así no más, y así, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Oh! 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 Ella que está sentado allá Dale, décele reflejar Tiene ganas de bailar Pero no tiene pa' dejar Que se pare el agua en nuestra Para que baile con el flaco Y si la besa en la boca Le ponga un tacona, tacona, tacona No, no, no No me tiren ese disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Y así nomás, y así, y así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Y así nomás, y así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Con ropita y con zapatos nuevos Hoy le voy al abuelo en lilache, hoy invito a la nena que quiero Esta noche me pongo comacha, hoy me peino con rayos helados Y me aliso muy bien el bigote, hoy me limpio muy bien mi calzado Esta noche me pongo guapote Chuchacale, chuchacale paya, chuchacale, chuchacale paja Veneate ya mi negra, vamos todos a gozar Chuchacale, chuchacale paya, chuchacale, chuchacale paja Veneate ya mi negra, vamos todos a bailar Hoy me peino con rayos helados, hoy me aliso muy bien el bigote Hoy me peino con rayos helados, esta noche me pongo guapote Chuchacale, chuchacale paya, chuchacale, chuchacale paja Chuchacale, chuchacale, chuchacale paja Veneate ya mi negra, vamos todos a gozar Chuchacale, chuchacale paya, chuchacale, chuchacale paja Veneate ya mi negra, vamos todos a gozar Chuchacale, chuchacale paja, chuchacale, chuchacale paja Veneate ya mi negra, vamos todos a bailar Ya no puedo estar un instante más en ti Estando junto a ti, me siento tan feliz Ya no puedo estar un instante más en ti Estando junto a ti, me siento tan feliz Porque tú eres la alegría de mi amor, de mi corazón, de mi corazón Ay amor, bésame, bésame, bésame Ahora sí me quedo el amor, a lo más profundo de mi corazón Ahora sí me quedo el amor, a lo más profundo de mi corazón Ay amor, bésame, bésame, bésame Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en que solo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Sabes que sin tu beso y tu cariño no he de vivir Ay, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No, yo no voy a aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Una mañana al despertar Abrí los ojos y no estabas Besarte y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchaba Que ya tu amor Que ya tu amor no existe en mí Que te perdonen Es mejor así Continuar en mi morada Esa mañana te perdí Y al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y alma Y al pensar que te quise Como a nadie Como a nadie A mí en la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosa y blanca Música El reloj marcó la sed Música Y es preciso hablar los tres Y a mi rival ya invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo ni tu amante Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre Fuiste solo un maliquín Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo ni tu amante 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 Con amor te busqué un golmenar, te llevé de la mano No dormí fabricando la miel que te alimentara Con el polvo más fino del mundo, construí tu cama Trabajaba panal por panal, mientras descansas Me equivoqué, me equivocaba, mientras te amaba poquito a poco me aniquilaba Y te sentías abeja reina que envisionabas La reja reina, una colmena, abeja reina de oro y seda Y yo sabía, abeja reina vendría a mi vida Abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que quería Y donde estarás amor, quien te dará decenas Quien te acobijará, abeja reina Y donde estarás amor, quien te dará decenas Y él te acobijará, abeja reina Hoy en Pisto, Perica y Música para Ustedes, Grupo Naval Yo sé, que no me quieres ya Que resulté muy poco y no llenaste tu vanidad Yo sé, que me vas a dejar Que sin decirme nada, cuando despierte ya no estarás Yo sé, que no voy a llorar Que no me pasa nada, si tú te quedas o tú te vas Lo más que puede suceder Es que te busques otro Y yo con otra te de olvidar Son las cosas de la vida, nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida Quizás un recuerdo que comentar Son las cosas de la vida, nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida Quizás un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar Música Y sin disco amarilí, con aprecio y con cariño Y sin disco amarilí, con aprecio y con cariño Pero hay una carta recibí, diciéndome que había fallecido Pero hay una carta recibí, diciéndome que había fallecido Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Hay que recojar el alma de un ser que ha fallecido Que lo tenga con él, haya en su santo reino Hay que recojar el alma de un ser que ha fallecido Que lo tenga con él, haya en su santo reino Música En Venezuela se baila el foro De una manera muy singular En Venezuela se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Y de venezolana baila el foro colombiano Un pasito para atrás De aquí para allá y de allá para acá Un pasito para atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito para atrás De aquí para allá y de allá para acá Un pasito para atrás En Venezuela se baila el foro De una manera muy singular En Venezuela se da un paso para atrás En Venezuela se baila el foro De una manera muy singular Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Y de venezolana baila el foro colombiano Un pasito para atrás De aquí para allá y de allá para acá Un pasito para atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito para atrás Un pasito para atrás Y de aquí para allá y de allá para acá Un pasito para atrás En Venezuela se baila el coro de una manera muy singular En Venezuela se baila el coro de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Y la venezolana va en el coro colombiano Un pasito para atrás De aquí para allá y de allá para acá Un pasito para atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito para atrás De aquí para allá y de allá para acá Un pasito para atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito para atrás De aquí para allá y de allá para acá Un pasito para atrás ¡Buenas! 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 Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Y todos los que aquí dicen es que te traes un brillo Y yo le contesto a todos que yo me canto con Yoli Y todos los que aquí dicen es que te traes un brillo Y yo le contesto a todos que yo me canto con Yoli Ay, millaquecita, ay, millaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, millaquecita, ay, millaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los que aquí bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Todos los que aquí bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, millaquecita, ay, millaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, millaquecita, ay, millaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Porque la gente vive criticándome paso la vida sin pensar en nada Música Porque la gente vive criticándome paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Tengo mi cafetal Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Música 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 ¡Chile Martín! Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Loco solamente a mi tinata, por el agua que me bebí Loco solamente a mi tinata, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverás Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverás Yo tenía mi tinajita, no sé dónde la dejé Yo tenía mi tinata, no sé dónde la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, de que muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, de que muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverás Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverás Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo, que ya muy pronto volverás Mira que tu tinajito lindo, que ya muy pronto volverás Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverás Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverás Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo, que ya muy pronto volverá Mira que tu tinajito lindo, que ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajito, ya muy pronto volverá ¡Suscríbete! 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 Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la mochacha Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la mochacha Es el atraco que me gusta a mí, es el atraco que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el atraco que me gusta a mí, es el atraco que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el atraco que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el atraco que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el atraco que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el atraco que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el atraco que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el atraco que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el atraco que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el atraco que yo traigo aquí Gracias por ver el video. 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 Chupa el video. Asunción